¡Ey coleguitas! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo del Pirata. Hoy vamos a conocer el mejor panadero de Charatenango, el panadero del Pirata, el que me hace los panes para los sops, para los bocadillos, artesanales, baquete artesanal. Una familia espectacular, ya no solo mi panadero, sino es como mi hermano. Ahí te traigo la ropita también para lavarla. Eso, bueno, pasa adelante, sentadte ahí tú. ¿Qué onda? Pues aquí estamos, esto es como en casa, aquí estoy genial con mi amigo Giovanni, con su familia, con la Idalia, mi cuñada, aquí les presento, porque yo digo panadero, pero esto es solo una pareja de panaderos, que, chicos, de verdad, es uno de los trabajos más duros. Los que comemos pan sabemos que esta gente está desde las 10 de la noche haciendo el pan hasta las 6 de la mañana, esta gente no duerme. Pero aquí vamos, me han acogido como una familia y nosotros vamos a hacer lo que hacemos todos los días, nos vamos a tomar un cafecito y vamos a charlar un poco, espero que les guste. Coleguitas, quiero contarles cómo conocí a esta gran pareja, a esta gran familia. Pues fueron cosas de casualidad, cosas que me está dando el Pirata, que, como les digo, no solo me da un panadero, sino me da un hermano y una cuñada, ¿no? Entonces esto para mí, no sé, es muy especial. Pues esta pareja venían cuando yo tenía el Pirata, antes de la pandemia, 2019, y yo salía con un remolque al parque de Chalate a vender. Y mis colegas, cuando venían siempre, como última hora, a las 2 de la tarde, y empezaron a venir todos los martes, eran clientes de todos los martes. Y recuerdo, chicos, que lo que más les gustaba era la tortilla de patata. Comían carne o lo que fueran, pero se comían las tortillas de patata, una para cada uno, y se traían para la casa cuatro. Siempre era lo mismo. Seis tortas de papa, más el plato de comida. Y fieles, fieles, fieles. Cayó la pandemia, y de ahí pues nos dejamos de ver. Y fue cuando me surgió la idea, después, ya en medio de la pandemia, de cuando ya se abrieron un poquito las puertas, de que quería montar algo. Yo tenía que resurgir el Pirata, pero claro, ya no podía ir a los partidos de fútbol, a los jaripeos, a donde había aglomeraciones de gente. Entonces pensé en poner Sop el Pirata. Lo quería llamar Bocata Pirata, pero al final ahí surgió la idea del Sop el Pirata. Entonces fui por todos los panaderos de Chalate, dándoles un dólar o dos dólares, para que me hicieran un dólar o dos dólares de pan, como yo quería. Yo quería baguette. Y alguno me lo intentó hacer, pero la mayoría o no querían o no podían. Y me acordé de él, vine aquí a su casa, y fue muy curioso, porque claro, él me decía, ¿y cómo se hace la baguette? Y yo le decía, pues mira, yo no lo sé. Yo sé que es más grande, o sea, la quiero más grande, la quiero más jugosa, la quiero con más carne, con más miga, que esté más... O sea, que tenga otra consistencia, no ese pan francés, no quiero sin... Respetando el pan francés, por supuesto, pero que no tuviera tanto aire, ¿no? Y él me dijo, bueno, si ahora existe internet, voy a ver el internet, y lo que yo sé, venite mañana. Y nada, llegué al día siguiente, y el pan más parecido al que he comido yo, al de España, en todo el país. O sea, y no tiene nada que desmerecer, o sea, hay algunas empresas grandes aquí, que hacen pan de baguette grande, pero no, chicos, no es lo mismo, no es lo mismo. Giovanni y la Hidalia tienen ahí una receta especial, que la saben ellos, y es un pan espectacular. Y bueno, desde entonces, surgimos con la idea de... de una exclusiva, porque Giovanni lo que me dijo fue, no, no, yo este pan se lo hago solo para el pirata, y quedamos que solo para el pirata, entonces se quedó con pan pirata, ya, ¿no? Exclusivamente del pirata, este es exclusivamente del pirata, y vamos a seguir trabajando. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, otra anécdota, ha venido un amigo español, Rosendo, que me pidió, o sea, que lo conocí, me dijo, ¿y dónde compras pan? Porque ese pan francés no me gusta. Y le dije, yo tengo un panadero, tío, o sea, mi hermano el panadero, si yo le digo, te lo va a dar. Y Giovanni, cuando yo se lo mandé, primero me llamó, ¿pero se lo puedo vender? Sí, claro, Giovanni, siento el negocio, ¿no? Entonces, bueno, es una de las anécdotas, con mucho cariño, que tengo aquí, que contar con mis amigos los panaderos. Es el subpirata, el subpirata es exclusivamente del pirata, eso lo hago, yo trabajo para él, directamente solo para él, y él 20, 30, ahí se lo llevo, y si lo quiere vender exclusivamente, él, ¿me entiendes? que le pido permiso para, porque lo distribuye, sinceramente, es pan español totalmente, receta español, pan español, pan español, chalateco, ¿no? Sí, porque, Rosendo, el don Rosendo, cuando nos pide, dice, me haces tanto, de pan español, no dice pan baguette, ni nada, sino que dice, oye Giovanni, ni me haces tanto, de pan español, ya sabemos nosotros, que es, el pan del pirata, luego decirles que, ellos no solo venden el pan para mí, ellos venden un pan francés, muy rico, muy, muy rico, yo siempre lo chingo, y le digo que igual, y en eso tenemos que aprender con el pan, muchas veces compramos el pan más bonito, el más esponjoso, pero eso es aire, chicos, es aire, entonces, hay otros panes, como el que le hacen, esta familia, que es un pan consistente, y que sabe, con harina, es un poco más cara la harina, sí, pero sabe, tiene más sabor, aquí, demostrando el pan, que hacemos artesanal, este es el pan español, que lo hacemos aquí, en Chalate, en Ango, mire, este es el pan, que vende con sol, güey, este es el pan, esta es nuestra especialidad, que le hacemos al pirata, directamente, nosotros podemos hacer pan, normal, de cuatro por la cora, de tortas, como el cliente pida, tanto local, y tanto extranjero, podemos hacer lo que ustedes quieran, aquí, nosotros tenemos 10 años, de estar en el negocio, con nuestra clientela, aquí de la colonia de Veracruz, y con la clientela de Uncuator, que constantemente, día a día, vendemos, es un negocio familiar, yo y mi señor, y mi hijo, pues bueno, coleguitas, otra cosa que le quiero contar, por eso digo, que mi familia, yo no tengo lavadora, y la gente me dice, ¿por qué no lavan la ropa a mano? Porque no lo he hecho nunca, algún calzoncillo, algo rápido, sí, pero yo no he lavado, la ropa a mano en la vida, entonces, esta familia, tiene lavadora, y ya me han dicho, y se enojan conmigo, porque, hay veces que no vengo, y yo lavo la ropa aquí, venimos, vengo a comprar el pan, me tomo un cafecito, hacemos desayuno, y ponemos una lavadora, no es como ir a una gran superficie, a hablar con el cajero, y, no, vengo a comprar el pan, con una familia, y a disfrutar, y a estar con ellos, y con la ayuda de ellos, por supuesto, también, así que ahora voy a sacar la ropa, que me la tengo que llevar a atender, a Guarjila, chicos, que si no, ya no tengo, lo llevo en mi bolsita, para meterlo en la maleta, y así la pongo a secar, cuando llegue a la casa, oye, me han dicho que hay alguien que cumple años hoy, ahí está, ¿quién será? ¿alguna sobrina mía cumple diez añazos hoy? yo creo que ese cafecito, lo tenemos que acompañar con algo, ¿qué te parece Nora, cariño? sí, dígame, dígame, saludanza, ¿no? es que, hoy es el cumpleaños de mi sobrina Nora, y ya aprovechando, como les digo, yo vengo a lavar la ropa, desayunamos, y hemos traído un quequito, por lo menos, para soplar la velita, y comernos un poquito de pancito rico, ¿qué hacen acá? eh, mira, mi hermano, yo ya que venía, por el pan y todo, tío, a lavar la ropa, un poco la idea era, traerle un pastelito a la Nora, tío, que como, me salta en el Facebook, como el chismoso del Facebook, te cuenta cuándo son los cumpleaños, ahí ya me salía lo del cumpleaños, porque no me acordaba, yo, sabes que la cabeza, a veces la tengo, como decía mi padre, porque la tienes bien atada, a los hombros, y no, se te va, entonces, eso, para que le hagamos una sorpresita, ahora, gracias, gracias, ya sabes, vamos con todos los poderes, vamos a ver, a la Nora, claro, para dársela a la Nora, compadre, que es el cumple de la Nora, vamos a dar una sorpresa, la Nora, increíble, chicos, ahora, feliz cumpleaños, cariño, no es mucho, pero por lo menos un pantalito, para que le dices en familia, muchas gracias preciosa, gracias, muchísimas felicidades, gracias por el tío, feliz, gracias a ti, preciosidad, gracias, vamos a ver, como lo montamos, yo no soy, pero esto tiene candela, o es solo caramelo, es que me ha gustado, porque he ido a comprarlo, ya había los cakes normales, o son los cakes, como dicen aquí, nosotros ya en España, lo llamamos, ni se me olvida, tarta, pero hay una cosa, que aquí le llaman brazo, y nosotros le llamamos brazo de gitano, y me ha gustado, y entonces quiero probarlo, gracias cuñada, pues si no le ayudo, si no por la cuñada, no llego, felicidades Nora cariño, que nos vamos a poner gorditos, que le pica a un, ah, pues no, son candelas, yo creía que eran candelas, pero, ¿dónde son candelas? son, a ver, donde tiene que ir el uno, al cero aquí, ¿no? no, ajá, como que sí, para hacerse las fotos del cake, que nos partieron, 10 añiles, 10 añiles, lo único que no, vamos a sobrar las candelas, porque no hay, porque no hay candelas, pero igual, pero es como si fueras, ha quedado un poco lejos el 10, pero, pero ahí está, ponte aquí cariño, que te hacemos una foto, para el recuerdo, como este pirata, solo es sorpresa, no hay nada lista, así es que nos va a tocar, en estos platos, claro, para eso está, si está aquí, estamos en casa, vamos, 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 ahora, aquí ya sabemos, que en El Salvador, hay cake, y la canción del cumpleaños, sin eso, no es un buen cumpleaños, así que vamos a cantarle la canción, felicidades, ¡eh! 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 ¿cuál es la que canta? ¿el sapo verde? ¿no? ¿cómo es? ¿sabe uno usted? ¿la cual la que canta aquí? ¿en España cantamos? cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseo amorita, cumpleaños feliz, ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, ya queremos pastel, y brazos gitanos también, y brazos gitanos, ¿sabe las tradiciones chicos? ¡no! es que la tradición es que ella lo va a agarrar, y ¡flum! ¡ah! 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 ahí se acaba, eso, ahí termina, eso! eso es más que tradición es una putada, porque no lo comemos nosotros, ¿verdad? va a quedar, está en salivado, jajajaja bueno, vamos por aquí, vamos a quitar los numeritos, 1, 0 y el 1, nos he puesto al revés, jajaja y es que te pinta bien ya aprendí a partirlo he comprado este porque era más fácil porque los que son redondos son más complicados es que este perato no me complica vamos a ver vamos a ver ahí está para la Lolita es dulce es dulce puedes comértelo no, ese no es puro no, es el uno para ti ahí van dos perdona es que esta hidalía me lo quiere complicar quiere que lo ponga recto aaaaaaaaaaaaaa bribón ahí vamos a engordar eso, bueno está bueno el dulce cariño está riquísimo a ver, ya lo digo está bueno teníamos confetes se nos olvidó Bueno, pues como han visto, chicos y chicas, se puede hacer feliz a la gente. Y ser felices no hace falta la gran fiesta de cumpleaños, ni que la pueden hacer también. Yo no digo que la tengan que hacer como nosotros, pero creo que queda comprobado que con cositas sencillas nos hacemos felices entre la gente y sobre todo entre la familia. Así que les animo a que cuando podamos estar con alguien y juntarnos con alguien, simplemente un café puede ser mejor que una gran cena. Con el corazón y con las cosas hablándolas del corazón. Bueno, agradecer aquí a nuestro amigo, el pirata más que amigo, es nuestra familia. Agradecer porque para nosotros fue una sorpresa. Bueno, yo publiqué a medianoche que mi hija estaba cumpliendo sus 10 añitos a este día. Bueno, y a través de las redes, él vio y nos trajo su pastelito para celebrarle a mi niña. Y prácticamente fue una sorpresa para mi niña que no lo esperaba. Agradecerle con mucho cariño. Una sorpresa. No le íbamos a hacer nada a la niña. Y gracias a nuestro amigo, el pirata. Soy yo el que tiene que dar las gracias. Yo lavo aquí la ropa, toco café. Si no puedo venir a por el pan, llamo y me lo llevan. No es nada, no es nada. A la familia, como les decía, a la familia de los amigos, hay que tratarlos con cariño porque todos queremos que nos den cariño. Entonces para recibir cariño hay que darlo. Gracias por todo, tío Félix. Y suscríbanse a su canal. Sí, capullo, pero sin confeti, sin confeti. El pirata del Zumpul. Súbele las manitas que va con todo. Va para arriba, para arriba. Como la espuma, como la espuma. Gracias. Salateco, salateco. Bueno, coleguitas, recuérdense y si pueden animar a la gente que se suscriba y si no, suscribirse a mi canal, el pirata del Zumpul. Y recuerden, y que nunca se les olvide, que resistir es vencer. Suscríbanse.